Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablamos sobre la finalización del torneo de fútbol sala este fin de semana en el municipio de Sonson. Durante este fin de semana finalizó el torneo de fútbol sala del municipio de Sonson con balance exitoso desde su organización. Pasó la final del torneo de fútbol sala donde tuvimos la participación de 18 equipos. Un balance muy positivo porque es un deporte nuevo en nuestro municipio, a pesar de que ya hace varios años se está jugando a nivel nacional e internacional. Es un deporte que rige la FIFA, a nivel de Antioquia lo rige la Liga Antioqueña de Fútbol. Y nosotros estamos como experimentando con este deporte acá en el municipio. Yo soy el monitor, pues gracias a Dios me dio la oportunidad, uno tiene los conocimientos y paulatinamente los va transmitiendo a todos estos jóvenes. El balance es muy positivo, muy acogedor, los niños, jóvenes, muy entusiastas, muy bueno, muy positivo. La idea es dejar descansar un poquito y que unos dos o tres mesesitos para no llenar tanto pues estos jóvenes de que tenemos que fútbol de salón, que fútbol, que fútbol sala. Entonces es mejor darle un respirito a esto. La idea a mí es hacer un sub-21, un torneo sub-21. En estos 15 o 20 días estaremos abriendo las inscripciones para ver qué acogida tenemos con este torneo en esta fase, en estas edades, que son las fases representativas departamentales y a ver de pronto qué jugadores podemos tener ahí para nuestra selección. De igual forma, se informa a la comunidad sonceneña que nuevos torneos abren su convocatoria en diferentes categorías por estos días. Bueno, la idea es volver a retomar el torneo de las divisiones menores que hace tiempos pues se nos ha ido perdiendo. Yo pienso que hace por ahí ocho años no tenemos un torneo estándole cuando teníamos el torneo de solo para gomosos que pues afortunadamente tuve el placer de tenerlo, donde tuvimos cantidad de equipos y ahí fortalecimos muchos procesos en el municipio. Sabemos de la dura situación que lleva el municipio para tener equipos en liga, en liga antioqueña de búlbol, en diferentes torneos, entonces nos toca empezar a fortalecer de uno de los procesos a nivel local. Esa es la idea, Johan, invitar a todos los que estén interesados en hacer parte de estos torneos. La inscripción está abierta hasta el 25 de marzo. Los torneos son en la categoría juvenil, nacidos a partir del 2006, 2007 o 2008, donde usted lo acaba de decir, donde tenemos 11 equipos ya prácticamente instalados, que son los que participaron en la Copa de Gaitore y hay que darle continuo a estos procesos que son muy buenos para nuestro municipio. Tenemos la categoría prejuvenil que es 2009-2010 y la categoría infantil 2011-2012-2013. Las inscripciones están abiertas, las planillas las pueden reclamar en la Ciudad de la Educativa, en la oficina de la Dirección Técnica de Deportes, donde la idea es que tengamos un buen comienzo y tenga muy buena participación de todos estos jóvenes que están animados.